... Desde principios de los 90, creando una trayectoria que dejará un legado ejemplar... ...años de dedicación a la música y al movimiento hip hop, difundiendo su mensaje... ...y haciendo quebrar más de un cuello en directos que han podido disfrutar... ...de punta a punta en nuestro país, en Latinoamérica, Nueva York... ...no hace falta presentación alguna, con decir pino montano, fumar cagando, niño güey... ...o siempre fuertes, todo amante de la cultura hip hop ya pone cara, voz y sonido... ...a nuestro protagonista de hoy, Saturnino Rey ha pasado más de dos décadas ligado a esta cultura... ...ha conseguido hacer devoto al ateo y romper estereotipos, viviendo siempre ligado a un micrófono. Como sabéis, los más fieles de este programa nos gusta quedarnos con alguna de las mejores frases... ...que nuestro entrevistado ha lanzado en sus temas, y esta vez nos ha sido realmente complicado. Nos hemos querido quedar con esta. Solo es cuestión de tablas, de credibilidad en la palabra. El cuento no vale de nada si es malo el que lo narra. Zatu lleva más de 20 años narrando historias y difundiendo moralejas. Es un verdadero placer poder tenerte con nosotros. Zatu, bienvenido y gracias por acercarte a este quinto elemento. Hola, muchas gracias a ustedes, tío. Sobre todo la presentación, hermano, ya... ...me ha dejado ya que ya no sé qué decir. Bueno, el placer es nuestro. Y bueno, imagino que estarás ya por casa descansando después de este fin de semana movidito... ...con esos conciertos por Manresa y Girona. Sí, muchos kilómetros. Pero es lo que más largo se nos hace, vamos. Es la distancia más larga que hay. Te cruzas el país así en oblicuo. Bueno, imagino que te habrán dado allí mucho calor, mucho apoyo. Sí, tío, ha ido muy bien. Ha ido muy bien. La verdad que el último disco, en general, siempre nos han tratado bien, ¿no? Pero que hemos estado cinco años sin hacer discos y la vuelta nos han cogido con ganas y nos han tratado bien. Bueno, ahora hablaremos también de ello. Pero intentaremos no molestarte mucho. Pero bueno, vamos a comer. No te preocupes. Estos conciertos del fin de semana que forman parte de vuestra gira, de este disco que comentábamos, Sin Miedo a Vivir... ...que es vuestro último trabajo como SFDK, que salía en 2014 y que, entre otros lugares, os ha vuelto a llevar a tocar la cultura del hip-hop en Nueva York. En la cuna del hip-hop. ¿Cómo se vive en América esta cultura y en qué se diferencia de cómo se vive la música rap aquí en España? Hombre, allí es otra historia más que nada porque allí empezó todo, ¿no? Nosotros como fans, el estar allí, el respirar, simplemente el hecho de estar donde nació esta música, ¿no? Entonces era algo maravilloso. Luego es como todo, ¿no? Realmente somos las personas las que hacemos algo grande o pequeño, ¿no? Y como cultura, pues sí que la cultura cuando llegó a España llegó con una idea que nosotros de alguna manera trasladamos de allí a aquí. Y hicimos a nuestra manera con unas cosas que escuchamos a alguna gente de allí y montamos nuestra película, ¿no? Que eso ni existe, ni allí, ni... Es como la Navidad, ¿no? Es que es una cosa que realmente hay que creer en ella, ¿no? Bueno, en pasadas entrevistas, Tatu, decías que cada disco representaba una etapa de tu vida. Yo quería preguntarte qué etapa representa este Sin Miedo a Vivir. Sin Miedo a Vivir, tío... La palabra madurez siempre es como... Cada disco se dice lo mismo, es una tontería, ¿no? Siempre... Es más maduro, claro, cada año es más viejo. Ahora sí que es verdad que... Que podría decirte que sí es cuando más cambios he notado yo, porque yo... Yo, tanto como la gente de mi alrededor, mis amigos, ¿no? No... Es complicado eso de hacerse mayor, ¿no? Porque uno sigue teniendo... No sé, en otra gente, a lo mejor nosotros por el sector en el que me muevo. Pero que uno sigue haciendo las mismas cosas, tiene las mismas ideas, se ríe con lo mismo, ¿no? Las cosas buenas no cambian. Claro, entonces... En este último como que sí me noto más cambiado. Sí que noto que hay cosas en las que... O nunca me había parado a pensar tanto... O... Estoy como más iluminado, ¿sabes? Y posiblemente... Porque nunca leí tanto como... Como leo ahora. La lectura. Y entonces, no es... Sí, no es... Que la lectura sea algo... Que hay gente que sí dice cosas que diga yo... Hostia, no había pensado en esto, pero... Muchas de las veces... Lo único que hago es reafirmarme. Leo algo y digo, coño, yo no estoy loco. Solo está pensando un tío hace 200 años, ¿sabes? Y entonces, pues... Eso sí me ha hecho un poco... Ver demasiado claro las cosas. Ha sido un poco duro. Entonces, esa claridad me ha ayudado bastante. Así que te digo. Bueno, nos decía Juan Inaca, cuando estuvo por aquí, por este quinto elemento, que en este momento había más competencia que nunca en el panorama. ¿Tú cómo ves este momento en el que, digamos, se han combinado en la escena el sonido clásico con las nuevas tendencias y fenómenos como el trap? Siempre ha habido competencia. Siempre... Ahora hay competencia, a lo mejor, de estilos. Dentro de este sonido urbano, por las ramificaciones que hay, ¿no? Antes era más todos en una, todos en un mismo sonido, pero también había competencia entre todos esos, ¿no? Ahora, pues... Yo es que vivo bastantes veces. Por ejemplo, para eso me he hecho mayor. Para eso son cosas que también por la situación que me ha tocado a mí vivir esta historia, ¿sabes? Que no me siento amenazado de alguna manera, ¿no? Que lo ves desde fuera, digamos. Claro, no me siento amenazado por ello. No creo que vaya conmigo. Se está haciendo una historieta nueva también, no sé, pero es FDK, estamos ahí ya. No hay... ¿sabes? Estamos ahí. No vamos a ir ahora detrás de un sonido nuevo, ¿sabes? Inamovibles. Claro, estamos ahí. Puede venir gente. Nunca hemos dicho, nunca se ha negado la entrada a nadie, ¿no? Solo al revés, que vaya entrando gente, que vaya funcionando, que se queden. Eso es. Bueno, pues si te parece, Zatu, vamos a seguir ahondando en la entrevista, pero antes, escuchamos un trozo de otro de los grandes temas de este disco, Bajo el mismo sol, junto a Little Pee, otro que estuvo por aquí hace poquito. Qué bueno. Este tema que le gustó tanto a un tal Álvaro Soler, que luego hizo un tema con el mismo título y estaba en todas las discotecas de España. Sí, ese era... y Jennifer López también, ¿no? Sí, Jennifer López, sí. Había metido algo por ahí, ¿verdad, tío? O sea, escuchan desde todas partes del mundo y no saben nunca quién te está escuchando. Ya, a ver. Bueno, esta es una de las siete colaboraciones que podemos encontrar en Sin Miedo a Vivir, junto a Little Pee, como decíamos, en el track 4. Y en este programa hay una cosa que siempre nos gusta destacar, y es ese buen rollo que os traéis siempre por el sur de España, donde parece que la unión es total entre los artistas de la zona y donde se sigue conservando ese estilo propio, con esos temas fresquitos, esos sonidos alegres. ¿Qué es lo que os lleva a estar tan unidos y durante tantos años? No sé, es como en todo el lado, ¿eh? Tampoco es... También en Sevilla en una época estábamos así, pero yo creo que por norma general, en todas las ciudades todo el mundo se conoce. Las ciudades más grandes, pues, serán más complicadas. Yo sé que, por ejemplo, Barcelona son un mundo diferente en cada barrio, ¿no? Eso sí. Pero aquí como que es más pequeño, todos nos conocemos, ¿sabes? Y hay cosas en común, ¿sabes? Hay cosas en común. El mismo clima es que yo creo que la música siempre se tenía que haber respetado el clima. El problema de... En este país hemos hecho siempre la música como que nos ha gustado escuchar, ¿no? A mí me gusta esto, esto lo hago yo, ¿no? En vez de hacer lo que verdaderamente fluye por tu manera de ser o por el sitio en el que vives, ¿no? En el que estás. Eso sí. Y, por ejemplo, en Sevilla, ¿no? Que nos gusta porque nos ha gustado el rato de Nueva York y ponernos chaquetones, ¿no? Y vivimos en Sevilla, hermano. Y hacer ese sonido, ¿no? Que tienes que esperar a que venga el invierno para que te inspire. Cuando a nosotros un rollo West Coast, un rollo sureño, ¿no? Un Dirty Soul. Bueno, pues a nosotros nos hubiera pegado una historieta así, ¿sabes? Desde luego. ¿Entiendes? Por todo, ¿no? Un rollo Miami, no sé, cualquier cosa así podría entrar por aquí en Málaga, ¿no? Málaga sí tiró a eso desde el principio de los tiempos, ¿no? Spanish Fly en Nación Sur ya empezaba a tocar el West Coast y aquí lo oímos mucho en la época de los 90, ¿verdad? Todo el mundo. Bueno, y ahora que estamos hablando de esa unión, siempre se ha especulado que había una mala relación entre SFDK y Totequín. Hace dos años, con el lanzamiento de su nuevo disco, Totequín admitió en una entrevista que ese tema existió, pero que estaba zanjado a raíz de un encuentro con Acción Sánchez. ¿Por tu parte todo arreglado? ¿Hubo ese malentendido? Sí, lo encontramos en un concierto, en un avión también. Coincidimos en un avión. Íbamos para un Noé Gueye y nos fuimos encerrados en un avión. En el túnel del avión y nos pidieron una foto, todavía no habíamos hablado. Y nos pidió un chaval una foto a los dos. Hostia, ¿está tú? O sea, ¿se hacía una foto? Y los dos ahí tocó la cara de circunstancia. Ya no había vuelta atrás, ¿no? Ya metíos en un avión. Y eso fue, en el avión lo esquivé, porque iba el chote y después al bajarnos en Barcelona, nos pidieron la foto y ya después en el hotel íbamos también junto al mismo hotel, en la misma furgoneta nos recogían. Y ya fue como, ya nos vemos y hablamos, ¿no? Fue una cerrona en toda regla. Bueno, y ahora me gustaría hablar un poquito de futuro, porque creemos que Zatú es una de esas personas que le cuesta siempre decir que no a los proyectos musicales. En los últimos años, además del disco con SFDK, os unisteis a Capaz y Hace para montar La Mala Juntera. Te apuntaste también a Crew Cuervos. Te hemos visto en diferentes colaboraciones. Próximamente también estarás en el disco que prepara Darmo. ¿Qué más sorpresas nos tienes preparado para el medio corto plazo? Ahora le vamos a dar vida al canal de Bebo, nuestro, que normalmente siempre hacemos un disco y cuando estamos haciendo un disco tenemos muchas canciones. Y grabamos el disco y luego están las que sobran, que hacemos una mixteis o colgamos una o dos o hacemos alguna historieta. Y con este disco lo que pasa es que tenemos ya muchas canciones pero por primera vez como que estamos trabajando Oscar y yo ya no es la producción del disco Codo a Codo, sino la grabación es parte de la producción porque él es quien me está grabando. Allí sobre la marcha me cambian los ritmos, paramos, ¿no? Vamos a estos tonos, vamos a buscar por aquí, vamos por allá. Estamos haciendo un disco súper 100% nuestro, ¿no? Y de divertirnos sobre todo. Vamos al estudio, vamos a quedar, vamos y hacemos música, quedamos y nos ponemos allí, hacemos cosas. Y tenemos todo el tiempo que quiera sin tener que pagar por hora ni nada para estar ahí el tiempo que nos dé la gana. No hay mejor forma para hacer bien las cosas. Sí, tío. Pues esas canciones que ya tenemos grabadas y que las oigo y digo, son canciones que están guapas, pero no dicen nada nuevo, ¿sabes? Está guapa, tiene una letra guapa, una instrumenta guapa, pero un disco nuevo de SFDK tiene que llegar y sorprender. Está muy alto el listón. Un rap normal, ¿no? Más, otra vez, ¿sabes? Entonces, aunque esté guapo, ¿sabes? Entonces, pues esas canciones las vamos a ir soltando ya como videoclip y todo para que, mientras hacemos las demás, para que la gente esté ahí pendiente. Nosotros también estaremos muy pendientes de esa cuenta de SFDK en Bebo. Bueno, y vuestra serie, Fumar Cagando TV, que imagino que también es uno de tus movimientos ahora, de tus objetivos. ¿Cómo surgió este proyecto y cuál es el objetivo? ¿Hay sorpresitas guardadas también para fumar cagando? Sí, sí, hombre, lo tengo que llevar al límite. Ya que eso, no tengo pensado hacer muchísimas temporadas como serie. Luego quiero dejarlo como programa, tengo otras ideas. Pero como serie, la verdad que me embarqué en el proyecto y es... Entonces, poder hacer todas estas cosas ahora así, en plan serie, y luego que realmente uso el humor como lubricante, ¿no? Para hablar de un tema que está aquí, que a mí me coge de lleno, que soy fumador, que estoy harto de estar perseguido como, ¿entiendes? Como si fuéramos criminales, ¿no? Porque el alcohol no, esto sí, cuando... No sé, yo he probado muchas drogas, muchas cosas, y podría hablarte de... No es el caso, ¿no? La entrevista, ¿no? Pero que yo no pido ni poder fumar en sitio, ni se está pidiendo nada. Simplemente que esto es una realidad que existe. Entonces yo lo único que hago es un poco decirle a la gente, mira, que esto está aquí, ¿eh? Presentarlo, sí. Es que claro, es que tenemos un mundo aquí montado, un submundo donde pasa todo esto, donde nos movemos para no molestaros a ustedes, ¿sabes? A los que no queréis esto, pero... Y por alguna manera de mostrar ese mundo. Bueno, pues vamos a ir entrando en la recta final de la entrevista, y si me permites, Tatu, vamos a escuchar otro pequeño trozo de un tema que viene muy al caso de lo que hablamos, malviviendo, orgullo banderillero. Vengo de Canarias, pero aquí me llaman negro, fumo y lo celebro, saco pecho a todas las cosas hechas, aprovecho y recojo la cosecha. Es mejor dejar hecho que dejarlo por hacer y yo lo haré. Y el próximo antes de ayer, ya que al cacino... Pues estamos escuchando este tema, Orgullo Banderillero, que puso la banda sonora a la mítica serie, a la gran serie de YouTube, Malviviendo, y que, bueno, también se encuentra en este disco, Sin Miedo a Vivir, como un bonus track. Y aprovechando este momento, te quería presentar, Zatú, a Fer Busta, un colaborador habitual de este programa, muy seguidor tuyo, que además tiene algunas preguntillas preparadas para ti. Perfecto. Muy buenas, tío. Hola, tío, ¿qué pasa? Me he puesto muy nervioso al oír tu voz ahí por los cascos, me emocionaba muy bien. Ah, qué va, y además no estoy hoy, me estoy quedando como ahí, porque no estoy hoy, que las palabras se me acumulan. He dormido poco de noche y esos días fluyó poco hablando, tío. Bueno, pues vamos entonces, si... Porque tú también, por otros elementos de la cultura hip-hop, como campeón de la nacional de la 2005 de la Red Bull y jurado en multitud de ocasiones, ¿cómo ves la evolución del fenómeno de la Batalla de Gallos que hoy en día lo está petando tanto? A mí me parece fantástico. Ya te digo, como antes le he dicho con lo del track, ¿no? No me parece una competencia, ni me parece crecimiento, me parece cosas buenas para todo el mundo, ¿sabes? Chavales que están viviendo de eso por su juego. Aparte me parece un nivel admirable lo que hay, ¿sabes? Que no es solo como, ah, me gusta, está guay, y paso de ello, sino que es una que me gusta. Que me gusta porque es que a mí me gusta todo, tío. A mí me gusta el track, me gusta eso. Es que yo me gusta cuando un tío es bueno, ¿entiendes? A mí me gustan los buenos raperos, y me gusta cuando un tío va bien encima de un ritmo, cuando dice cosas interesantes. Me da igual el estilo, me da igual que sea en estilo libre, en clásico, en... Me gusta que un tío vaya bien, ¿no? ¿No ves un problema entonces en que hayan entrado patrocinadores o sponsors o lo sé si, o las ligas como la Freestyle Masters? ¿Crees que no perjudican a este estilo que es, tradicionalmente es underground? Ya, pero eso siempre va a ser así, tío. Eso es imposible. Todo lo que funcione va a haber alguien ganando dinero. Aunque estés los chavales de 20 años emocionados con el underground, detrás hay alguien ganando dinero, ¿sabes? Entonces, mejor que el dinero, o por lo menos que todo el mundo sepa que está y que cada uno pida su parte. También me gustaría, me hace ilusión que nos cuentes, porque yo me sé la historia, pero es una historia muy chula y quizás la gente no lo sepa. ¿Cómo se forjó la relación entre Acción Sánchez y tú? ¿Cómo os conociste? Porque él ha dicho alguna vez que la primera vez que escuchó tu maqueta pensó que era una mierda, que no rapeabas nada bien. Y sí, y ahora en Sevilla, como todo, era pequeño, no mucha gente nos dedicábamos a esto. Y en plan de veraneo, de vámonos a la casa de... Yo me encalomaba a todos los sitios. Y yo, hay uno que tiene una casa en la playa, ¿te vienes? Venga, yo voy. Y fuimos a casa de uno que tenía una casa en la playa y Oscar era el amigo del de la casa en la playa y yo el amigo del invitado. Y nos conocimos, todos hacíamos música, pero habíamos un montón de gente, todo el mundo al principio, ¿no? En la veintena, todo el mundo se tira a la piscina. Rápido vimos que él y yo teníamos unos objetivos claros y fuimos quitando alrededor lo que sobraba. Y seguimos dando gracias por que os conocierais. Por último, sí, me molaría que nos contases cómo fue la gestación de la cultura hip-hop en tu ciudad, en Sevilla, tú que lo viviste desde dentro, porque sí que se conoce mucho de otras ciudades como Madrid, con la base aérea de Torrejón o Zaragoza o incluso Barcelona, pero quizá de Sevilla no se conoce tanto. Fue prácticamente igual. Había una vieja escuela de los ochenta que venía del break down y la música la conseguían de las bases de rota, de las bases americanas. Ellos ya tenían varias maquetas. Yo me encontré en los noventa en una discoteca con el rap, con la música comercial que ponían ahí y luego me enteré que había unos grupos que hacían rap en Sevilla y era como el patrón nuestro a seguir, claro. Los mayores, mis tres primeras maquetas un poco estaban basadas en lo que hacían ellos, porque ni siquiera sabíamos que había gente, habíamos escuchado el rap en Madrid, sabíamos que había gente por ahí, pero ya está, eso. Después no llegaban las maquetas de otras ciudades, entonces solo te podías fijar en tus mayores. A principios, finales de los ochenta, de los noventa, como que la vieja escuela empezó un poco, no salían cosas, empezó a la gente a quitarse de en medio un poquito y ya habíamos una nueva escuela de grupo y de la nueva escuela empezamos a hacer varios conciertos. Hicimos un concierto que fue ahí ya el clásico que se llenó de gente, era como, hostia, toda esta gente ahí en Sevilla escuchando rap, ¿no? Era una sorpresa tanto para nosotros como para el público, porque, claro, había una sala donde estábamos todos llenos de gente para ver mi concierto, pero bueno, da igual, para escuchar a rap, ¿no? Estábamos todos allí juntos, hostia, que de gente aquí, ¿no? Entonces fue como el comienzo de una nueva etapa en la ciudad, ¿no? Tuvo que ser bonito ese inicio, ese germen de la cultura hip-hop que comenzaba a dar sus primeros pasos. Imagino que muy bonito. Fue en el 96 el concierto, hace ya 21 años. Casi nada. Bueno, y ahora sí vamos a ir cerrando esta entrevista, como siempre, tirando de clásicos. Hemos estado muy tentados de poner los temas de esa primera referencia de la que hablábamos, de esa que Acción Sánchez dijo que, bueno, que no le gustaba del todo, o Utacrani, pero finalmente nos hemos decantado por esta que seguro que apenas has oído veces. El Niño Güey, Odisea del Lodo, 2001, SFDK. Suena el Niño Güey, ya está el técnico del sonido, Fernando y yo moviendo la cabeza aquí como críos pequeños. Muchas gracias. Bueno, que sigue sonando en tus directos junto a otros grandes clásicos como Pruébalo, como un liricista en el tejado. Imagino que son temas de obligado cumplimiento en los conciertos, si no la gente luego... Hoy justo pensaba que dentro de un tiempo cuando ya me haga más mayor, todavía ya cuando te haces viejo y te encabezona ya sé lo que sale de los huevos, solo voy a cantar las canciones nuevas, tío. Yo las canto y todo, ¿sabes? Pero, hostia, realmente se llega a convertir con tantos años en algo ya y robótico. Yo no las cantaría, ¿eh? Las disfruto, muchas veces las disfruto, pero yo solo quiero cantar las que acabo de escribir, ¿sabes? Bueno, con que le pongas el micro al público, porque esas son canciones que se sabe todo. Pero yo siempre me pongo en la misma, ¿no? Yo estoy aquí, viene Nas, viene Keirichuan, viene cualquiera, yo quiero escuchar esos temas que estaban en esos discos. Entonces, pues, yo también los hago. Bueno, te decía que hemos estado tentados de poner Outta Cranny, esa maqueta que salía por el 93, casi nada, casi nada de tiempo, y me gustaría que nos contases para ir cerrando por qué siempre hemos tenido como significado de las siglas SFDK siempre fuertes de conciencia, pero al principio, por aquellos años 90, las siglas respondían a otro nombre distinto, si no me equivoco. Era Strike from Outta Cranny, principalmente por eso, como no había información, no había nada, todo lo que hacíamos lo copiábamos de lo que llegaba en americano, ¿no? Los nombres, todos los nombres de los raperos, de los grupos, todo era en inglés, de todos los grupos antes a nosotros, pero empezó ya a salir grupos en español, ¿no? Empezamos ya a ver grupos de hostia, los creyentes, los verdaderos creyentes de la religión del Fijón, Nación Sur, empezaban a salir grupos donde nosotros decíamos hostia, tenemos un nombre en español, pero ya tenemos, o sea, ya hay una cultura en español, hay que poner un nombre en español, pero ya tenemos un recorrido con un nombre, ¿sabes? Entonces dejamos las siglas y ya van a más el significado. Bueno, pues antes de marcharnos, nos adelantamos una semanita, pero queríamos desearte felicidades por tu cumpleaños, que es el martes que viene, si no me equivoco, así que muchas felicidades desde este programa, nos hemos adelantado un poco. Muchas gracias, mano. Bueno, y quería despedirme de ti, pero antes, el otro día celebrando el día de la radio de la Facultad de Periodismo de aquí de Cuenca, había un montón de chavales que estudiaban por aquí que nos decían queremos ver a SFDK en Cuenca, así que no sé, ¿qué les decimos, Zatu? Que voy a ir. A la... ¿Cómo se llama? ¿La Sala Babilón? Babilón, sí, ya no, ya no existe esa Sala. ¿Y hay otra? Hay otra, sí, hay un par más. Y si no, seguramente se te monta una. Voy ahí, ¿vale? Porque es un sitio chico, tengo que buscar otro sitio en camino, pero, por ejemplo, Valencia es una cosa que tenemos, ya hemos hablado de Iacuenca, yo hablé con el Ojo incluso de cuando acabemos la gira, tío, si hay sitios pequeños, que no es por dinero, hermano, es porque, tía, ¿por qué no me puede ver, tío? Esa gente. Pues mira, aquí nos tienes. Y coger coche, aunque sea en mínimo de gastos de equipo y no... Y no... Como sea, voy a ir. Pues nos acabas de dar una alegría muy grande. Estaremos pendientes también de ellos y aquí nos tienes para lo que necesites. Seguro, hermano, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Zatu. Ha sido un verdadero placer poder tenerte hoy aquí y estaremos muy atentos a esos próximos temas que vas a sacar desde Bebo, a esos conciertos, la serie, en fin. Me podéis llamar cuando queráis, tío. Pues encantado, lo mismo digo. Como yo, es que no... No he caído bien y no he visto yo muy fluido, tío, hablando, porque hay días que duermo muy poco y me cuesta ordenar las palabras. Bueno. De vez en cuando me vais llamando como colaborador y cuando salga gente por ahí por el Bebo y eso, yo, ¿qué pasa? ¿Cómo lo lleva? Y yo, ¿qué pasa? Pues nos la apuntamos, nos la apuntamos por aquí. Un abrazo y aquí tienes tu casa, un abrazo, tío. Un abrazo, hermano. Humilde, trabajador, un hombre que ha levantado los pilares de la cultura hip-hop en nuestro país, combatiendo estereotipos y señalado por tantos como el raro hace más de 20 años. Hoy puede presumir orgulloso de ser una de las voces más reconocidas de nuestro país. Saturnino Rey, el niño wey que sigue buscando a Weefly. Nosotros continuamos. Es el momento de descubrir joyas. De descubrir joyas. De descubrir joyas. De descubrir joyas.